Hola clipetes, estoy en el stand de Qualcomm, echando un vistacito al Qualcomm Talk el wearable o reloj inteligente o como queráis llamarlo de Qualcomm ¿Qué tiene de especial este reloj? Pues la tecnología Mirasol, que es la tecnología de la pantalla es para que os hagáis una idea, una especie de tinta electrónica pero en color ¿Para qué? Pues para poder tener un dispositivo de bajo consumo que nos pueda durar bastantes días y sobre todo que podamos verlo a la luz del día sin que nos esté dando reflejos La pantalla es de 1,55 pulgadas de diagonal y tiene 222 píxeles por pulgada de resolución Por dentro por supuesto, procesador Qualcomm ¿Cómo lo hacemos funcionar? Pues para empezar lo que tenemos que hacer es parearlo con un dispositivo Android, a partir de la versión 4.0 es compatible con cualquier smartphone que sea Android Lo voy a activar y tendríamos aquí una aplicación que sería esta, la Qualcomm Talk Lo abriríamos y aquí podemos seleccionar todas las aplicaciones que queramos que estén integradas en el reloj Estas son todas las aplicaciones de las que podemos recibir alertas Con lo cual lo que podemos hacer es ir marcando las que nos interesan o dejar sin marcar las que no queramos Y luego aparte en esta misma interfaz también podemos elegir el tipo de reloj que nos gusta Ya veis que tiene un montón de ellos para elegir y luego también tiene una serie de configuraciones como por ejemplo la parte de calendario, etc. que podemos ver directamente en el reloj Una vez que ya tenemos todo esto configurado, para pasar de esta pantalla, que como veis además la pantalla siempre está encendida ¿Por qué? Pues porque no consume tanto como por ejemplo una pantalla LCD o algo por el estilo Así que siempre nos está mostrando la hora Cosa, encenderlo, activa la pantalla En la correa tenemos dos zonas táctiles Una aquí, que si pulsamos nos lleva a todas las aplicaciones que tenemos integradas Y otra en la parte superior, pulsamos en esta ocasión dos veces y se nos enciende la pantalla Así podemos verlo en cualquier circunstancia Vamos a entrar por ejemplo en la zona de notificaciones Esto es el Communications Hub Aquí es donde podemos ver todas las notificaciones de todo lo que hayamos seleccionado Por ejemplo, pues tenemos aquí llamadas de teléfono, mensajes Los mensajes además los podemos leer Pulsaríamos en el mensaje Y podríamos leer el mensaje entero Pero también podríamos contestar a este mensaje Podríamos devolverle la llamada, por ejemplo, si es una llamada de teléfono O incluso hacerla, aunque nos haya mandado un mensaje Y también tendríamos una serie de mensajes preprogramados Para poder mandarles instantáneamente sin necesidad de sacar el smartphone del bolsillo Que al fin y al cabo, esto es de lo que se trata ¿Qué más cosas? Esta es la correa Me la voy a poner, de hecho Ya veréis como me queda de bien Lo doblo así Y si os fijáis, en esta parte de aquí Queda una zona un poquito más abultada ¿Qué es? Pues aquí es donde está la batería Aproximadamente da una autonomía, nos han dicho, desde 5 a 7 días Obviamente yo no llevo aquí 5 días en el Mobile World Congress Para poder comprobarlo Así que nos tendremos que fiar de los de Qualcomm Hasta que podamos probar uno Y digo hasta que podamos probar uno Porque de momento solo se vende en Estados Unidos Por unos 250 dólares aproximadamente Si eres una de esas personas súper sociales Que recibes un montón de llamadas Un montón de mensajes Y estás todo el día recibiendo notificaciones Que sepas que el reloj vibra Claro, cuantas más notificaciones recibas Obviamente la batería se consumirá antes Pero hay un sistema de carga muy chulo Que en fin, ya que te lo tienes que cargar Por lo menos que el sistema sea divertido Que es esta cajita Viene con el reloj Cuando lo compras El sistema de carga inalámbrica Y lo que haces es que lo abres Levantas Aquí Levantas esta pestañita Lo colocas Y automáticamente veis que se está cargando Pues eso Así muchísimo más cómodo No tienes que buscar los cables ni nada ¿Os habéis fijado? Que al lado Tenemos aquí dos auriculares Inalámbricos también Que de hecho se están cargando también Porque toda la zona Es de recarga inalámbrica Bueno Esto no se vende Es un prototipo De hecho Pero bueno Queríamos enseñaroslo Porque la verdad es que Nos ha parecido bastante chulo Lo colocaríamos así Así Se colocaría Una vez que los usemos Y queremos recargarlos Pues como os comentaba Lo dejamos aquí En esta parte inalámbrica A ver si lo sé colocar Así Y se empezaría a cargar Directamente Espero que os haya gustado Este primer contacto Y esperamos que no único Con el Qualcomm Top Así que Nos vemos en el siguiente videorama ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!